Listo, esta es la Ecole G-DIS, es esta que esta aqui En 3, 2, 1 Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy estamos en las instalaciones de Millipol, miren, me han hecho charco de madre, van a salir borrachos, de tanto alcohol que me he echado en las manos es el antibacterial, porque aqui estos manes estan absolutamente metidos en el cuento de los protocolos de bioseguridad Pero bueno, nos vinimos aqui por invitacion de la armeria, a las instalaciones de Millipol, porque los amigos de la armeria nos han prestado Ecole G-DIS, la Ecole G-DIS en apariencia o pareciera ser una Glock Es decir, en el mundo de las traumáticas la gente tiende comúnmente a buscar las apariencias entre una, que se parece a una Glock, que se parece a una Beretta, que se parece a una Córdoba, que se parece a una CZ Realmente, en el mundo de las traumáticas no puede haber replicas, ni pueden haber clones, porque no estan licenciadas por las fabricas originales En ese orden de ideas, pues uno dice, aparenta ser, y no dice, es una replica de Y en esta, como les decía, aparenta ser una Glock 17, es una Ecole G-DIS, como les decía, como todas las pistolas de polímero, verifiquemos otra vez, seco Como todas las pistolas traumáticas, perdón, o la mayoría de las pistolas traumáticas, esta esta hecha en polímero, me gusta mucho, tiene una buena empuñadura, tiene un buen agarre Bueno, como les decía, cámara para acá Está hecha en polímero, inclusive tiene mejor, casi que mejor polímero que el original, pero después me regañan A su corredera Está hecha en zamak, que es el metal del que ya hemos hablado Dense cuenta como el cañón externamente también está hecho en zamak Y no sé si de pronto, viejo cámara, alcanzamos a ver así Por dentro hay un segundo Vean la llamada Por dentro hay un segundo cañoncito Ese cañoncito que tiene por dentro, ese cañoncito si es metálico Ese es el cañoncito de acero Como todas las pistolas de tipo Glock o que parecen Glock Tiene el seguro del disparador En este caso, como en todas las que parecen Glock El disparador no actúa a menos que yo oprima esta palanca que tengo aquí Cuando se oprime la palanca, hay efectivamente un disparo ¿Qué más les puedo decir? A esta col GDIS que nos prestó la gente, los muchachos de la armería Tiene una cosa que me gusta y es que hay una col de estas Que no la hemos traído todavía al canal En la que una vez yo empuño el arma Siento como esta parte que está aquí Este pedacito que está acá Me lastima el dedo medio Me lastima el dedo medio Esta no Entonces siento que ergonómicamente Esta pistola es un poquitico más parecida A su contraparte real Que muchas de las que hemos visto Es la primera vez que veo una O bueno, no es la primera vez Ya vimos una, pero en la marca Ecole Es la primera vez que veo una Que tiene la sensación de la contraparte Como la pistola es de este color Supongo, los proveedores son plateados Por aquello de mantener el parecido ¿Qué más les puedo decir? Ah bueno Al contrario de lo que ustedes se imaginan La pistola no es de percutor lanzado Sino que es de martillo escondido Dense cuenta como tiene acción doble Y acción sencilla El recorrido del disparador Pues como lo puede uno esperar En un arma de fog De... Un arma traumática, perdón Es bastante largo Pero bueno Sin tanto perendengue Y sin tanta cosa Vamos a probar unos tiritos con ella Entonces probamos Probamos Y a ver como nos va Yo no se que Cual es la cosa Pero bueno Los señores de 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 PA Gun Club Y aquí los muchachos de De Millipole Me han dicho que Hay diferentes tipos de municiones Que unas funcionan bien Que unas funcionan mal Que unas funcionan relativamente regular Entonces me dicen Vio Javi Le recomiendo que diga Que munición está utilizando Entonces para eso Estoy utilizando munición Orcus-san No se si se pronuncia así No se si se dice así Pero creo que es Orcus-san Orcus-san Orcus... Bueno Esa munición Pues nada Vamos a ver como nos va Esa vaina Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Mira Millipole Por eso Bueno Como se dan cuenta Los tiritos Salieron abajo Con todo Y que alineé Desde la parte de arriba Funcionalmente Mi hijo Funcionalmente Se ve como una pistola O tiene la sensación De esta pistola De sentirse como una Glock Es muy suave Tiene un retroceso Bastante suave Pero Se siente bien Es decir Cuando se dispara Cuando está uno Utilizándola Cuando está uno Disparándola Se siente bien El Call Head Disc Es un buen aparatico Yo lo utilizaría Habría que de pronto Sacarle un poquitico Más de jugo A ver como nos va Con el split Y con un poquitico Más de velocidad Pero por lo menos Aquí En estas pruebas Que hacemos Super básicas Pasa la prueba Y me gusta